Sí, buenas tardes. Nosotros nos encontramos, como lo instruyó nuestro presidente, desplegado a lo largo y ancho del todo el territorio aragüeño. En esta ocasión nos encontramos en la zona industrial de La Morita, municipio de Santiago Mariño, del estado de Aragua, donde producto de una fiscalización a la empresa NP Maracay, compañía anónima, esta empresa se dedica a la importación y distribución de autopartes y repuestos para vehículos, pudimos encontrar algunas irregularidades, sobre todo en los márgenes de ganancias, tragrediendo el artículo 32 de nuestra ley de precios justos, donde se observan márgenes de ganancias por encima del 700%. Nuestra ley dice en su artículo 32 que los márgenes no pueden exceder de un 30%. Aquí hay una muestra del stop de repuesto que esta empresa importa y distribuye y aquí tenemos alguna muestra de esta tragresión al artículo 32. Ejemplo, un tripoide para optra. El precio de compra de este tripoide es de 176,42 bolívares. El precio de venta es de 2.436 bolívares, teniendo un margen de especulación del 745,56%. Ahora, el precio justo de este repuesto debería ser de 288,9. O sea, también tenemos un tripoide de Fiesta, de Ford Fiesta, cuyo precio de compra es de 234 bolívares. El precio de venta de esta empresa es de 3.345,44, obteniendo un margen de especulación del 773,89%, cuando su precio justo debería ser de 382,82. Y así tenemos la misma irregularidad en varios productos. Ganancias por encima del 700%. Aquí nosotros nos damos cuenta del grado de especulación que hay en los repuestos, tomando en cuenta que esta es la primera de la cadena de distribución, ya que es una importadora. Y maneja márgenes por encima del 745%. Todavía falta un distribuidor, falta el vendedor de la empresa, perdón, el vendedor del producto. Entonces, es por eso que cuando nuestro pueblo asiste a hacer las compras, encuentra el repuesto un precio un día, otro precio otro día. Para eso estamos nosotros, un solo gobierno. Me acompaña la compañera Caril Berto, secretaria general de gobierno del Estado de Aragua, el compatriota Alberto Mora, alcalde del municipio de Santiago Mariño, el coronel España, jefe de logística de la SODI, el Poder Popular, nuestro fiscal, el cuerpo de inspectores, agente de la CENCOEX. Es una alianza estratégica. Todo, un solo gobierno, sus instituciones, el pueblo organizado, para darle frente a esta batalla que estamos librando contra la especulación. Como lo decíamos, nuestro pueblo asiste a comprar un repuesto y está siendo especulado. Aquí hay un gobierno para velar por el bienestar de este pueblo. Nosotros no vamos a permitir que esto siga pasando. Ya tenemos el listado de proveedores de esta empresa, el listado de clientes, de los cuales aleatoriamente vamos a pasar a supervisar, a fiscalizar a fin de colaborar, que estos precios se mantengan a los precios justos que estamos establecidos. Yo quiero dejar en el derecho de palabra a la camarada Caril Berto para que amplíe esta información. Sí, buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos acá en esta empresa donde el pueblo, a través de esta denuncia y esto que estamos hoy haciendo visible, se pueden dar cuenta de que esta parte, de esta guerra económica que tienen contra nuestro país, con nuestro soberano, con el pueblo, cuando se van a... tienen alguna situación con sus vehículos, ahora tienen la explicación de las razones por las cuales se hace bastante imposible económicamente la adquisición de los productos. Porque de verdad es un exabrupto la manera en que estas personas, los dueños de los empresarios, exageran el precio de los productos. Cuando un producto debería estarlo adquiriendo en un precio de 288 bolívares, que es el precio justo, justo le estén cobrando 2.436 bolívares por un tripoy de otra. Esto que sirva como alerta para todos los venezolanos, para todas las personas que estén en una situación de adquirir un respuesta para su vehículo, hagan las denuncias a través de todas las vías que ha facilitado la SUNDE, como es el 0800 y las oficinas que tienen en cada uno de los municipios, a través de la SODI Aragua o por la vía que ellos crean necesario, hacer del conocimiento porque allí vamos a estar presentes, continuamos haciendo el acompañamiento junto al Poder Popular para evitar esta situación. Buenas tardes, yo en representación del Poder Popular doy fe de lo que se está haciendo a través del gobierno nacional, mi presidente Maduro, con el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí estamos viendo y certificando que el trabajo que se está haciendo, se está dando el beneficio al pueblo directamente, como debe ser, como así lo manifestó nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Aquí está el alcalde del municipio de Mariño que también nos está acompañando en esta situación. Sí, muy buenas tardes. Yo creo que esta es una muestra más de que todo el gobierno en un solo conjunto, un solo equipo conjuntamente con el Poder Popular, vamos a seguir fortaleciendo esta guerra que ha establecido nuestro presidente Nicolás Maduro contra los estafadores, contra aquellos que juegan con la necesidad del pueblo y esta es una muestra más, un pueblo unido jamás será vencido.